Déjenme les enseño donde van a vivir todos los nuevos proyectos que vienen, incluido el stream y cosas que créeme te van a interesar, así es que quédate hasta el final. Ahorita todo está como en una especie de mini bodega, de hecho este cuarto antes era una bodega. Los tenis que ven allá, Ana mi amor, muchísimas gracias por ocupar todo el espacio del closet y obligarme a tener estos bebés aquí porque van a ayudar a decorar el nuevo cuarto de stream. Ahí está el seto provisional, vienen muchísimas cosas, así es que échenle un vistazo a todo esto porque está a punto de cambiar. Y si no me crees, ahora que sabes que soy presidente de la Kings League Américas, te cuento que vienen muchísimos proyectos que quiero disfrutar con ustedes, pero no lo quiero hacer así, quiero hacerlo con muchísima calidad, así es que déjame te cuento todo lo que se vino. Y en vez de ser yo quien te diga si cambió o no, quiero que juzgues con tus propios ojos, así es que déjame enseñarte todo lo que hicimos en este espacio para buscar brindarte contenido de muchísima calidad en todo lo que voy a hacer que es Kings League Santander, quiero hacer un podcast y estoy analizando si hago un programa en alguna plataforma digital hablando del fútbol convencional. Te voy a mostrar desde la entrada cómo cambió, como pueden ver, ahí tenemos una guitarra de decoración, esta guitarra pues es muy especial para mí porque está firmada por los Rolling Stones, ahí está la firma de Mick Jagger, está dedicada y es uno de los tesoros más grandes que tengo. El escritorio, como pueden ver, es muy importante, el ancho que tiene para poder trabajar bien a los que hacemos streams y en esta comunidad, pero déjame te enseñe lo que más me gustó a mí sinceramente de este escritorio y tiene que ver con esto, mira, estos botones que están aquí son para ajustar la altura que tiene el escritorio y de esa forma puedes trabajar sentado o de pie. Por acá tenemos un cuadro de un amigo que me lo regaló Manuel Curi. Este cuadro representa a Ana y a mí luchando contra el mundo que nos enfrentamos nosotros como pareja y yo creo que cualquier pareja batalla, ¿no? Y tiene sus propias batallas. Ana, mi amor, te vuelvo a decir muchísimas gracias por ocupar todo el closet porque mira qué bonito quedó y este es el espacio donde quiero hacer el podcast. Falta una decoración ahí que probablemente sea alguna camiseta que podamos estar cambiando, pero bueno, un espacio bonito con un fondo bonito y seguimos con un área que aprovechamos. Si vieron al principio del video, había varios tenis, unos poquitos, así es que aquí tenemos otro espacio de closet que además me permite tener aquí mis cosas de golf para ya no estar molestando a la patrona de la casa. Así es que, como pueden ver, queremos hacer cosas de muchísima calidad. Deja en los comentarios qué se te ocurre que pudiéramos hacer del podcast. Quiero escucharlos porque quiero entregarles cosas que ustedes de verdad anhelen ver y bueno, nada. Así es que nos estamos viendo en la Kings League Santander y nos estamos viendo en los streams en Twitch. Fuerte abrazo y nos estamos viendo. Corona de la casa. Así es que, como pueden ver... ...